Hola amigos, mañana jueves la Vinotinto se enfrenta a Brasil por las eliminatorias, la selección que hoy entrenó en Sao Paulo y luego viajó a Cuyabá para el encuentro. Previo al partido, Casemiro, jugador de la selección brasileña, dijo así que Soteldo es un gran jugador. Y destacó así a varios jugadores de la selección, como a Rondón, que dijo que era nuestro gran jugador. Nosotros ya hemos hablado un poco sobre la selección Venezuela, sabemos que su gran jugador es Rondón, para mí mi opinión es que es un gran jugador que hay más marca la diferencia, pero también tiene Ligera también que juega en Quiroz, que es un gran jugador que conoce muy bien y que juega muy bien el fútbol. Pero nosotros sabemos que en el fútbol no existe cualquier cosa. Tiene otro también que juega en Soteldo, que también no tiene un jugador, pero yo creo que lo más importante de todo esto y con todo respeto a Venezuela es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer un gran partido, independientemente del rival, si juega más defensivo, más ofensivo, nosotros tenemos que hacer un gran partido. Entonces yo creo que la clave de todo esto es nosotros. Mientras que el portero de Brasil, Ederson, dijo que tiene respeto por Venezuela, pero que son favoritos. Venezuela tiene nuestro respeto, pero somos el favorito, seguro. Tenemos una selección con más calidad, por supuesto que tienen buenos jugadores, entrenador y un personal detrás, pero nos estamos preparando bien y sin duda Brasil es el favorito. David Martínez fue incluido en el diario prestigioso The Guardian como uno de los mejores jugadores del mundo nacidos en el año 2006. Junto con el brasileño Hendrik del Palmeiras o el argentino Echeverri del River Plate. El capitán de la selección, Tomás Rincón, habló sobre David Martínez. Para el podcast Estamos Ready, diciendo esto sobre el extremo de 17 años. David Martínez es otro chico que cuando lo ves, yo vi el sub-americano en el sub-20 primero, donde luego después el sub-17. De hecho voy a contar una anécdota aquí, sin dar nombre. Yo estaba en Milán tomando un café con unas personas y había varios scouts también de equipos importantes, digamos de los cinco equipos más importantes de Italia. Y bueno, en la conversación yo obviamente bien venezolanos pregunto que cuáles de los chicos venezolanos le habían llamado la atención, que cuál consideraban ellos que de verdad tenían una capacidad para poder llegar a esos equipos donde ellos trabajaban. No solo eran directores scouts, también estaban algunos directores deportivos. y todos mencionaron a David Martínez. Todos mencionaron a David Martínez. Porque es un talento puro, es un talento que no se discute. Ahora, que no hay que apresurarse con David, que hay que dejar que queme sus etapas, que hay que dejar que se equivoque. Nosotros sabemos que la única forma de uno crecer es a veces equivocándose, es jugando, es asumiendo responsabilidades. Y que bueno, que pueda tomar buenas decisiones también para su futuro, pero estamos ante un talento que pocas veces Venezuela ha tenido. El extremo del Mónagas que está con la Vinotinto Sub-23 en un módulo en Argentina. Y cuando cumple los 18 años será jugador del Ajax de Ámsterdam. Como les informamos en anteriores videos, la Vinotinto Femenina renunció a la participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 que comienza en este mes. Esto porque los clubes decidieron no ceder a las jugadoras para este torneo, ya que no tienen la obligación porque no es fecha FIFA. Era la primera vez en la historia que la selección se clasificaba a este torneo y finalmente decidieron no estar. Su plaza la ocupara la selección de Bolivia. En actividad, en la Conti Cup, la Copa de la Liga Femenina de Inglaterra de Ina Castellanos que fue titular por lesión al 88 se fue de cambio. Con Manchester City que ganó 2-1 al Everton. Siguen habiendo reacciones sobre Jefferson Soteldo y su jugada parándose encima del balón. Su compañero en el Santos, Gianluca, dijo esto para Globo Esporte, revelando que maldijo al venezolano por esta acción. Si te detuviste a verlo, lo maldije mucho. Dije, pequeño no es el momento, ni siquiera podía ir allí arriba, porque tengo dos tarjetas. Luego fui a la esquina, lo saqué y lo maldije mucho. Le dije, hermano, no es el momento de hacer eso. Si fuera al revés, no nos gustaría. A mí no me gustaría. A nadie le gustaría, entiende. Expreso Gianluca sobre Soteldo para Globo Esporte. Continuando en Brasil, de acuerdo al medio Goal, el Sao Paulo estudia la posibilidad de contratar al extremo Jefferson Savarino del Real Salt Lake de la MLS. Informa ese mismo medio que en 2024 Savarino podría regresar a Brasil tras su paso con el Atlético Mineiro. Por ahora no hay oferta, solo interés por Savarino, que suma 10 goles y 4 asistencias en 31 partidos en la temporada. El extremo Freddy Vargas se encuentra en Barcelona, España, por los problemas bélicos que se viven en Israel. El jugador abandonó la disciplina de Maccabine y Reine de ese país, de acuerdo al periodista Carlos Tarache. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información. Gracias por ver el video.